Me vino a ver alguien que me contó la historia de Felicitas y que me impactó muchísimo y que a mí no me había llegado por cuento familiar porque después descubrí con los años que mucha gente la conocía a partir de que era una historia que había impactado mucho y que de generación en generación se seguía contando. Me entero de esa manera que era la tía bisabuela de un amigo mío de la infancia, de Eduardo Guerrero, cosa que también me impactó más todavía y que la herencia que deja Felicitas se convierte después en lo que hoy es Cariló y toda esa zona de playas tan conocidas. Para mí siempre fue Romeo y Julieta, para mí siempre fue una historia de amor, siempre fue una historia de dos seres muy jóvenes, dos niños, porque Felicitas tiene 15 años cuando la obligan a casarse con Martín de Alzaga y que se veía impedida por la intervención del padre. Y ahí entraba toda mi ser mujer y toda la historia del patriarcado y de por qué como mujer ella en el siglo XIX, cuando sucede esta historia, exactamente en el 1862, cuando la casan con Martín de Alzaga, ella no puede elegir por ella, no puede rebelarse, no puede fugarse, no puede decirle al padre esto no es lo que voy a hacer. Y a partir de que quería que fuera una historia de amor, sí, hubo un montón de versiones donde pasaban infinidad de cosas que cuando me las hacés recordar me causa hasta gracia la cantidad de historias que fueron cayendo, las que quedaron siempre dentro de Guión Definitiva. Y una investigación personal mía que mientras seguía avanzando en mi trayectoria ella había empezado a dirigir, seguir obsesionada, digamos, con este crimen pasional que para mí más que eso era una historia de amor, donde había un misterio, algo oculto, que fue lo que es la visión que tengo y que es la película que hicimos.